¡Vento para los metros! 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 Estamos todos listos Esto ya arrancó Justo su especialidad Esto no va a ser peligroso Viene el desborre por la banda Va a andar el centro del área Le quedó el remate Lo consiguió Un comienzo sorprendente El equipo toma la delantero en los primeros minutos de juego Hoy Martinoli hay una grandísima confusión en la parte de atrás No se ponen, recuerden cómo va a pasar Tiro libre en una zona muy peligrosa Centro al medio Es un buen despeje ¡Ojo que la tiene! ¡Ahí tiene el rebote! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Han ampliado la ventaja a dos goles ¡Muy buenas gracias! Me gustó cómo definió y cómo remató directo al partido ¡Sí, le había la tensión! ¡Muy buenas gracias! ¡Muy buenas gracias! ¡Muy buenas gracias! ¡Muy buenas gracias!